La semana pasada, Ricardo, hablábamos de un aumento de cigarrillos, pero de una empresa particular, como es Mazalín, ¿no? Bien, ahora la otra tabacalera también decidió actualizar sus valores. Las dos llegaron a un acuerdo con el gobierno de la nación. Sí, tiene que ver con este aumento promedio del 5%. Y hacemos referencia a la empresa British American Tobacco, que es la ex nobleza Picardo, que ajustó también los precios de sus cigarrillos. Desde hoy, el Lucky Strike Red Box va a pasar a costar 61 pesos para el paquete de 20 unidades y 33 pesos para el paquete de 12 unidades. Para las marcas Camel y Parisense, el precio será de 64 pesos para la versión box de 20 unidades. Y por otro lado, el precio de Palmol de 20 será de 60 pesos. Se trata del quinto aumento en lo que va de este año que aplican las compañías tabacaleras, que ya habían actualizado sus precios en enero, febrero, marzo y mayo, por un decreto de la AFIP oficializado a comienzos de junio. Los precios de los cigarrillos tendrán cuatro actualizaciones anuales. Es decir, que con esta estamos en la quinta. Febrero, marzo, mayo. No, falta una en octubre, por la inflación de los tres meses anteriores. Falta una en octubre. Ah, claro, son cuatro, falta uno en octubre. Pero ya llevamos cinco. ¿Llevamos cinco? Se trata del quinto aumento del año que aplican las compañías tabacaleras que ya habían actualizado sus precios. En enero, febrero, marzo, mayo y ahora julio. Había unos que ya estaban fijados, que ya estaban pautados desde el principio del año, pero quizás por otros motivos para reajustar precios, porque se quedaron muy atrás, debieron hacer otros aumentos, tal como lo hizo YPF, por ejemplo. Porque ya se tiene pautado, de hecho, como decís, las actualizaciones para enero, abril, julio y octubre de cada año. Pero esas eran las obligatorias. Quizás tuvieron que hacer un retoque, un ajuste, las marcas para poder seguir compitiendo. Claro, el acuerdo con la AFIP era cuatro aumentos en el año. Cuatro que tenían que ver con el impuesto que ellos le pagan a la AFIP también. Que con este aumento que se produce ahora, sería el quinto en el año.